¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miliband y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estoy aquí preparado para el desafío este de mini colección. ¿Se escucha esto? Sí, un poquito se escucha ahí. Vale, estoy preparadito ya con el desafío de mini colección. En principio voy a jugar con este mazo de gigante eléctrico. Vamos a tratar de hacer algo. Muchas gracias Daniel Manzánero. Vale, voy a empezarlo. No espero gran cosa. ¿Por qué no puedo? Ah, que te lo tengo que crear aquí. Vale. Vale, vale, fallo mío. ¿Qué tal, Razzbell? Vale. Pensé que podía... A ver si puedo reproducir el mismo. No, no puedo reproducir el mismo. ¿Tengo chispitas? No tengo chispitas. Vale, pues vamos a ir con esto, con esto, con doble príncipe. A ver. Doble príncipe. En vez de gigante eléctrico, a lo mejor gigante... Mago eléctrico. Esto. Esta siempre molesta. Y algún tronco. Y algún tronco. No tengo tronco, zap, ni nada por el estilo. Ah, sí, tengo el barril de bárbaro. Pues vamos a utilizarlo. Y... Tornado. Tornadito. En vez del mago eléctrico. Para bajar un poquito el... El coste. ¿O qué? Tornadito. En vez del mago eléctrico. ¿Qué os parece? Probamos la carta esta, pero tampoco creo que funcione muy allá. Tampoco... Creo que vaya del todo bien. Porque tampoco tanquea tanto. ¿Qué tal, Octavio? Golem. Golem también es una buena opción. En vez del gigante eléctrico. Peca están usando mucho. Ya. Por eso... Por eso... ¿Arquero mágico en vez de máquina voladora o qué? Puedo poner... Venga, voy a poner golem. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Yo creo que... Puedo probar así. Venga. Vamos a probar con esto. Hecho en el momento. Y a ver qué pasa. A ver, este yo creo que es un mazo... Más bien típico. También casualidad que me haya salido esta combinación, ¿no? Bastante... Bastante decente esta combinación. Yo creo... Para montar un buen... Mazito. Joder, qué lenta la máquina voladora. ¿La han bajado un poquito o...? No estoy yo tonto. Mierda. Pensé que el... Este... Pensé que podría morir. ¿Qué tal, André? ¿Cuánto tiempo? Bueno... Cuánto tiempo por mi culpa. No por... No por nada. A ver. Vamos a apoyar esto. Con esto. Ah... Pensé que iba a tirar más cosas. Y las podía matar. Bueno. Mismo daño, más o menos. Gano yo un poquito. Tampoco... Necesito como que mates a las arqueras. Vale. Bueno, no es la mejor defensa. Tenía que haberme activado la primera vez el... La torre del rey. Pero bueno. ¿El qué tiene? P.E.K.K.A., ¿no? Porque con ese mazo... P.E.K.K.A. cuadra bastante bien. He tirado tarde esto. P.E.K.A., ¿qué mal le estoy lanzando los tornados, tío? Si es que no he dormido una mierda hoy. ¡Ay! No, no. Yo también he estado inactivo, tío. No estoy siendo muy constante. Bueno, nunca he sido muy constante. Le tiro un ratito. Porque me tirará el mago, ¿no? También. No me ha tirado ni un P.E.K.K.A. Debería ir con P.E.K.K.A., ¿no? Ese mazo. Voy a dármelas de defender... Para no... Nada, me da tirado. En verdad no quería ir a por la torre del rey, pero... Sería así la circunstancia. Me temo. Bueno, le he hecho... Tengo el mismo daño en una que en otra. No me la voy a jugar. Vamos a tirar un ratito aquí. ¿Me la juego a tirar un golem? A ver qué pasa. Esto con la explosión es suficiente, ¿no? Si no... Ya está. Vale. Tres coronitas que nos llevamos. Perdonad si estoy así un poco más tal, pero es que estoy cansadete. Vale, primera partidita que nos llevamos. Cien teslas, que no los tengo al máximo. No me da puntos estelares. No me he fijado en cuáles son las recompensas, en verdad. Vamos a ver. No voy a tirar nada. Va, eso... Si no he tirado nada, no voy a tirar nada. Porque eso es como no tirar nada. Buah, ¿qué dices? Nivel 5. Esto es lo que tenía que haber hecho antes. A tirarme en la torre del rey. Así me evitaba menos problemas. No fue mal. Pero un nivel 9 con cartas al 5 y al 7. Qué raro, ¿no? Hola, Tiago. Pues aquí estamos, haciendo el desafío este. Con cuidadito. Vale. Vaya golpe se acaba de dar mi hijo contra la pared. Mucho daño en ambas torres, eh. Es que al final le saco mucho nivel. Tío, es que nivel 5. Yo estoy a nivel 9. Las cartas. Yo lo perdí 0-3. Pero lleva varios días. Supongo que ahora también quedará un poco... Por decirlo malamente, la morralla, ¿no? De la gente. La gente como yo, que somos un dosastre. No, yo en verdad es que no he podido. Este fin de semana jugarlo. Vamos a tirar las dos torres. Vamos a asegurarnos. Gracias, Guillermo. Compañero, gracias por ese like. Vamos a defender ese lado. Vamos a defender mi príncipe un poquito. Y vamos a tirar aquí esto. Vamos a dejar que nos tire una torre. No más. Porque si no, me la lía. Gracias, PC Tiago. Compañero, por ese follow. Y Guillermo también. Muchísimas gracias, chicos. Os agradezco en el alma vuestro apoyo. Vale. Vamos a tirar otro príncipe aquí. Da igual. Sí, ya está hecha. Vamos a tirar esto. A ver si puedo tirar la triple corona otra vez. Perfecto. Hola, Karina. ¿Cómo estás? De pros. Muchísimas gracias, compañero, por ese follow. Nos llevamos 100 zaps. Que me dará puntos estelares. No lo tengo el máximo el zap. Vale, no lo voy a comprobar ahora. Uno me dijo que lo ha perdido 0-3. ¿Y el resto qué? ¿Cómo quedasteis? Karina, ¿cómo quedaste tú con esto? Vamos a esperar, vamos a esperar. A que tire el algo. A mí que pasen los segundos en el x2 tendré más opción. Vamos a verlo. ¿En qué liga te encuentras en Clash Royale? Tengo 4.900. De nivel 13. Pero si esto se pone en nivel 9. Yo aún no lo hago el desafío porque no he tenido mucho tiempo para jugar. Yo tampoco. Por eso lo estoy haciendo hoy. Y mañana empiezo a trabajar, así que nada. A ver, es que yo creo que está esperando a que tire yo algo para tirarme por la otra línea. Por eso, si lo hago, prefiero que sea en el x2. Porque empezaré con Golem. Hay que tener paciencia. ¿Por qué se escucha dos veces? ¿En serio? ¿Se escucha dos veces mi voz? ¿Me lo confirmáis? ¿Me lo confirmáis? ¿Se escucha dos veces mi voz? ¿Se escucha dos veces mi voz? No, no se escucha dos veces mi voz, tío. ¿Se escucha dos veces mi voz, tío? Vale, tiene alguna tropa nivel 8. No me he fijado exactamente en cuál es. Pero alguna tiene de nivel 8. Tengo que tirar esto. Me la leí al príncipe. Me la leí al príncipe. Vamos a ver, no estás hablando, no se escucha tu voz aún. Vale. Fácil. Easy. No tienes... Vale. Perfecto, ¿eh? Oye. Me ha salido bien al esperar. Bueno, pues nada. Bastante bien. Yo se lo escucho una vez. ¿En serio? ¿Dos veces? ¿Qué va, hombre? Alex, confírmame si se escucha dos veces mi voz. Yo me lo tengo aquí puesto y no se me escucha, ¿eh? ¿En serio? ¿Dos veces? No. No se me escucha dos veces. Vamos allá. Vale. Vale. No tengo nada bueno para parar esto. En verdad. Santa K. Muchas gracias, compañero. Vale. 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 Mierda de arquero mágico, tío. Vale. Tiene P.E.K.K.A. este seguro. ¿Verdad? Vale. Vale. Me voy perdiendo bastante, ¿eh? El arquero mágico de mierda, tío. Este seguro que tiene P.E.K.K.A., ¿verdad? ¿Qué creéis vosotros? Vale. 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 Y... Venga buen mazo para el desafío. Saludos desde México. Muchas gracias, compañero. No puedo dejar que me golpee más, tío La he liado La he liado parda Joder, macho La he liado pardísimo, eh Debería tirarle un golem Pero no me va a quedar tiempo, eh Nada Bien jugado y ya está Otro doble príncipe No quiero que me tire la triple Tampoco lo iba a hacer, pero bueno No le da tiempo Uy, ¿qué tal Andrés? Lo gané con el mismo Lo sacaré de... No, lo acabo de hacer Tenía preparado otro Tenía preparado este Pero no sabía que te daban unas cartas No leí lo de mini colección Leí lo de mini colección Pero no sé Tenía pensado jugarlo con este Pero bueno, cosas que pasan De hecho Lo había puesto Con gigante eléctrico Y me dijeron aquí en el chat Que lo pusiese con Con golem Entonces me parecía buena idea Y lo jugué No, tío Justo lo tengo que tirar Por el otro lado Joé, qué daño me ha hecho, tío Aunque poquito Buf, al menos me dejó la carrera El bárbaro puede golpear un poquito Una Bueno, golpea una Muchas gracias El gamers Gracias por ese follow Joder, me golpea ¿Cuántas copas tienes en ladder? Ahora mismo 4.900 Mi récord está en 5.900 y algo Cada temporada voy Ganando un poquito menos La temporada pasada Creo que de hecho No llegué a 5.900 Erika, muchísimas gracias Por ese like Pensé que Lo explotarían ya, tío Pero se ve que no Me confundí Oh, muchísimas gracias Kevin Por esas estrellitas Millones y millones de gracias Chico 20 estrellitas Eres un crack Compañero Surprise, motherfucker Surprise, motherfucker A ver 4.700 ¿Qué nivel de cartas tienes? Yo tengo muchas al máximo Y no soy bueno, tío Es lo que me pasa Vale Eso no golpea Y esto lo puedo seguir Defendiendo con esto Bueno Ha hecho daño ahí Uh, que mal Porque el príncipe Fue ahí a por el Esas cosas no lo entiendo El príncipe Porque fue ahí a por el Mago En vez de Ir directo a torre Si el mago estaba detrás De la torre ¿No? Son cosas que me desesperan De este juego, tío Del maldito Clash Royale ¿Puedo tirar el ratito? No me da, ¿no? Y Bueno Hay que jugar un Best of Three A ver En esto Me escartas al 12 Nivel de torre 11 Bueno Está bien Vas genial Vitolo Jo, eh Kevin Eres un crack, tío Millones y millones De gracias Chavalote Willy Ray Hola, Dylan ¿Por qué Esa carita triste, tío? ¿Por qué Esa carita triste? ¿Por qué Esa carita triste? Hay que matar Ese mago eléctrico De alguna manera Hay que matarlo Vale Hay que Seguir defendiendo 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 A muerte Hasta que Llega el momento De Contraataque Con el Golem Me parece a mí Que es lo más prudente Un último Y Jesús Mucha gracia Y Gabriel Era un crack A ver Ya me estoy hartando Del horno Y de los maguitos ¿Qué te pasa? ¿Quieres que Te la ponga? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vete No lo pillo Piero Tío Tú, 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 tú Muchas gracias Por ese like Piero A ver Ahí Pelea de De magos eléctricos Vamos a ayudar al mío Un poquito Porque ha tirado esas bolitas ¿Eh? Que El horno A ver Si muere ese horno Igual me puedo ahorrar Vale El rayito esta vez Me lo ahorro He tirado eso Para no liquear Si me deja golpear Un poquito No voy a Negar Que me viene bien Vamos a matar Tratar de matar Esta No Mamá Ha tirado Pekka Tío Si logro defender Esto bien Puedo tirar un golem En el puente Con rayo Mago de hielo Para molestar Esto también molesta Bueno No es todo el daño Que me gustaría hacerle Lo reconozco Pero está bastante bien Creo yo El hornito Se defiende Desde ahí Tiramos esto Y esto en su cara Y está Dos rayitos Creo yo Ah El pequito Ahí Que mal Esto Cuanto daño hace Las reglas de torneo Dos sesenta y cuatro Dos rayitos Dos rayitos Que no me puedo permitir Ahora el tirarlos Uno Uno puede caer aquí Que creo que no le doy a torre Si Si le doy a torre Le quito el escudo a eso Sin quererlo Pero se lo quito Uno Y dos Vale No es un meme Que escuché Pensé que lo No Estoy Llevo Unos días Un poquillo mal Me gustaría ver tus partidas Desde el juego Te dejo Mi link de amistad Yo sin ningún problema Pero te lo tengo que dejar En twitter Vale Te lo dejo en mi twitter Milu Barra baja games Vale El otro es el mío Personal No suelo subir No suelo hablar Ni nada Por el estilo Gracias Feito ¿Eres gallego? Vitolo Muchas gracias Chico Me he puesto El 18 De España 18 De España Tío Joder ¿Por qué me tiene que ver Gente tan crack Y yo soy tan malo Tío? Registro de actividad ¿Cómo se ve Lo de los torneos? Clasificaciones Local 18 18 De España Uh Eres feito Aquí está Sí, sí Andalucía Royal Nah Te ganaba de sobra Es broma López Muchas gracias López Moisés Eres un crack Tío Vale 5 De 8 Gracias por ese follow Chavalote Y Kawa Constancio Muchísimas gracias Salve Sálvete Joder Macho Eh Y gracias por ese follow Kawa Te he visto Te he visto Eres bueno Con Logbait Aparte Logbait Barato He visto Que juegas Tengo que Defendérselo ¿No? Sí Vamos a Defendérselo Jorjito Muchas gracias Por ese follow Chicos Millones de gracias Me tirará el P.E.K.K.A. ¿No? No No me tira el P.E.K.K.A. Me deja golpear Eso es mucho daño ¿Eh? Duendes al 8 También te lo digo Eso se va a defender Solo Y los magos Que se maten Entre ellos Jorjito Gracias también Por ese like Chavalotez Vamos a tirar esto Pues por Que voy a liquear Si no Y empezamos Con esto Desde atrás Él juega P.E.K.K.A. P.E.K.A. Doble Príncipe Y yo estoy con No, esto No lo defiendo bien Me va a golpear La carrera ¿Cómo es que el 18 de España Fue a dar a mi canal Tío ¿Juegas ladder habitualmente? Aparte del logro Y recomienda Un mazo Tío Que últimamente Quiero llegar a 6.000 Y no doy con Vale Tenemos el mismo mazo Pero cambiando P.E.K.A. por Golem ¿Puede ser? ¿Mago eléctrico? No, tiene mago eléctrico Es verdad Vamos a tirarle Un rayazo A ese Príncipe Me la he jugado Ahí a muerte Y el este Sale un poquito tarde Vale Nos la llevamos Uy Tiré el este Para que Aunque fuese la carrera Tratar de que Tocase torre Nos llevamos aquí El este Que ya lo tengo Para subir de nivelcito Uh Mago eléctrico Bien Que bien me viene El mago eléctrico Tío Que aún no tengo nivel 12 Creo que es La única legendaria Que no tengo el nivel 12 Vamos a salir con este Por la derecha Que a mí me gusta atacar ¿Qué tal Gabri? Gabrielcito Bueno Bueno al menos el arquero No me ha tocado torre Bueno Iba a tirar ahí Pero No era necesario El tornadito Vale Muy bien Me ha salido esto Vale Bastante bien Bastante bien Que buena jugada Gracias Pros A ver Le voy a salir Con este Y voy a apoyarlo Es gastar mucho elixir Pero creo que es Necesario En este caso Tiro torre Y ahora Me vendrá el Con Con su gigante ¿No? Debería venirme el Con su gigante Por ahora Vamos a tirarle Golem Va a hacer la de Gigante eléctrico Gracias Daniel No No hace La del gigante eléctrico No hace la del gigante eléctrico No hace la del príncipe Tengo otro golem Vale Vamos a tirar este Desde atrás Esto por aquí Y esto Que me toca bastante La moral Oh Que mal Lo he hecho Me tira torre ¿No? No de milagro Tengo que defender A muerte No te voy a dejar Tío Vale Vale Nos la llevamos Bueno Va bastante Bastante bien ¿Eh? Media horita Y ya hemos conseguido La legendaria Séptima victoria Nos quedan dos Y Oye Pues bastante bien El emoticono No los uso No me gusta hacer BM Pero bueno A ver Pues si sales con golem Yo también Será ¿Espejo? ¿Qué pensáis vosotros? No No es espejo Vale Va a salir Bastante mejor parado En este caso Es que no tenía tampoco Muy buena rotación De esto No es espejito Y tiene No sé Es más caro el suyo En el x2 Yo creo que me puede ganar Mago eléctrico A ver Es un poquito Más caro el suyo Yo creo Entre la choza Los pillos El mago eléctrico Con el golem Pero amigo ¿Tú tienes ya para otro P.E.K.K.A.? Para otro golem Tienes para la choza Uff Y horno Me molesta mucho más el horno Porque esto Puedo tratar de matárselo así Tienes para ver No me gustan nada Esos esbirros No, este golem me ha precipitado No tenía que haberlo tirado A ver el mago eléctrico No, he tirado mal el mago de hielo, ¿no? Bueno, el tornado ha sido bueno porque he logrado matar eso Vamos a tirar esto por si acaso Y oye, pues... Un 8-1 No ha ido mal En media horita, 35 minutos aproximadamente Bastante, bastante bien Vamos a seguir jugando Que tengo que jugar guerra Y nada, chicos Voy también a jugar el ladder Para conseguir este cofrecito Este hueco de cofrecito que nos queda Así que nada Vengo ya mismo Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Que esto lo voy a subir a YouTube A mi canal de YouTube Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Llamad a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis